La cabeza en dibujo humorístico. Partiendo de una esfera y de un triángulo, tal como puede apreciarse en la figura 9, se puede lograr fácilmente la cabeza humorística masculina. 1. Se divide la esfera por la mitad en sentido horizontal y en sentido vertical. 2. Se marca un óvalo por debajo de la línea horizontal que insinúa a la nariz que por encima de ésta otros dos óvalos que ubican a los ojos. 3. La boca y bigotes, que en este caso se marcan esquemáticamente por debajo de la nariz, coincidiendo con la parte inferior de la esfera. 4. Las orejas, que por lo general tienen el mismo alto de la nariz, se ubican en la misma línea de ésta, aunque ésta regla es optativa para dibujo humorístico. 5. El triángulo permite delimitar la parte inferior del rostro. 6. Puliendo un poco los rasgos, tal como puede apreciarse, el dibujo se termina fácilmente. La cabeza femenina humorística se construye también con mucha facilidad a partir de un óvalo, tal como se indica en la figura 10. 7. Observe que, en la cabeza femenina vista de frente, se omite cuando se trata de representar a una mujer bella o apenas se insinúa la nariz. 8. La cabeza de perfil. 9. El eje medio o ángulo desde el cual se ve el rostro está totalmente desplazado a un costado. 10. Solo se ve un ojo, la nariz de costado, la mitad de la boca y una oreja. 11. En el dibujo de la mujer, obsérvese que la nariz es pequeña y respingada. 11. La cabeza de semiperfil. 12. Se hace girar al círculo y el triángulo unidos sobre un eje imaginario hasta obtener el semiperfil. 12. Luego se procede a bosquejar los rasgos, como en los anteriores ejemplos, comenzando por la nariz. 13. Cómo lograr distintas formas de caras. 14. Basta dibujar un óvalo, trazar la línea media vertical y luego ubicar la línea de la nariz a distintas alturas. 15. La variedad de formas a obtener es inmensa. 16. Cambiando la forma con la que empiezas. 16. Poniendo la línea guía más arriba o más abajo y cambiando la forma en que dibuja los rasgos, 16. Puedes hacer que las caras se vean diferente. 17. Los ojos en dibujo humorístico. 18. Tristones. 19. Saltones. 20. De gato. 21. Redondos. 21. Ovalados. 22. Chicos. 22. En dibujo humorístico, aunque la técnica es más sencilla, igualmente hay que tener en cuenta el volumen. 23. Obsérvese en esta serie de figuras cómo se confiere volumen mediante recursos sencillos que siempre debe tenerse en cuenta, aún tratándose de ojos redondos vistos de frente. 23. La forma de los ojos sufren alteraciones al cambiar de posición. 24. Obsérvese el procedimiento. 25. Se encierran ambos ojos en un rectángulo. Se traza el eje que pasa entre los mismos. 26. A. Se marca las cejas. 27. Se cambia la posición del rectángulo al ángulo deseado y se transportan los ojos y cejas. 27. Figura B y C. 28. Curvando el eje, se obtiene la solución de cualquier problema. 29. Figura D y E. 30. La boca en dibujo humorístico. 30. La boca en dibujo humorístico. Se sugiere con trazos simples, tal como puede apreciarse en estos ejemplos. 31. Bocas chicas. 32. Bocas grandes. 33. Bocas recias. 34. Bocas carnosas. 35. Si el labio inferior es saliente, se obtiene una expresión de residumbre. 35. Pero si está más adentro con respecto al labio superior, se obtiene una expresión de tonto. 35. El tamaño de la boca juega un rol importantísimo en las expresiones y depende de las características del personaje. 36. Los ojos están considerados como la parte más expresiva de la cara. 37. Pero normalmente la boca de los personajes de cómic resultan mucho más útiles a la hora de transmitir emociones. 37. Observa cómo puedes alterar la expresión de un personaje solo con ir cambiando la boca. 37. La nariz y la oreja en dibujo humorístico. 38. Tipos. 39. Tal como se ven estando la cabeza de perfil, puntiagudas, redondas, largas, deformadas, 40. Tipos. 40. De frente, perfil y semiperfil, largas y puntiagudas, chicas, abultadas, deformadas, aguileñas, picos de cuervo. 41. He aquí una oreja de tipo redondo vista de perfil. Obsérvese cómo varía en otras posiciones y, al mismo tiempo, el procedimiento va a seguir para obtener variedad de orejas. 41. Se encierra la oreja en un cuadrado, trazando dos líneas que lo dividen en cuatro. 42. Al girar el cuadrado sobre la vertical, se obtiene la posición de semiperfil y de perfil. 42. El dibujo se completa con la guía del cuadrado. 43. He aquí una nariz de perfil, que puede encerrarse en un cubo, que al hacer girar sobre su eje, da el semiperfil y el frente. 44. 45. Y aquí una nariz deformada que, si la imaginamos sin deformar, se adapta a un cilindro. Obsérvese cómo, achatando un poco el cilindro, tenemos el esquema ideal. 45.